¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! Por acá dice Celeste, me gustó el desfile de la Fundación Espera por la Vida. ¡Buenísimo! Se ve que también tuvo la oportunidad de ir al evento y la tuvimos a María de Los Ángeles también con nosotros para compartirnos y difundir el evento cuando fue allí en Tolwin. Por acá, felicidades, nos dice Walter y a ver qué más. Mira, hoy tengo tantos muy buenos, dice Vero. Bueno, pero recuerden que tienen que poner el nombre, las tres finales del documento y decirnos de estos 100 programas. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Cuál fue el momento que más les gustó? Nos pueden decir, viste, por ahí alguna nota que hicimos, alguna columna, algo interesante que pasó y que en ustedes también despertó el interés de seguir mirándonos. Bueno, fíjense y déjenos ahí los mensajitos, participen del sorteo. Vamos a estar toda la semana con el sorteo de los 100 programas y estamos sorteando 6 vouchers de las hallas para diferentes cosas, ¿no? Uno es de estadía, otro es de cena y otro es de día de spa. Así que bueno, vamos a seguir en un ratito. Nada más ahora volvemos con vos, Vicky. Bueno, Jimé, muchísimas gracias. Ya saben cómo participar, no se lo pierdan, toda la semana que viene también estaremos. Por supuesto, día viernes, agenda cultural, nos interesa mucho los días viernes, resaltar las actividades culturales que hay para hacer el fin de semana en Tierra del Fuego. Y por supuesto, el grupo Estudio Coral presenta mañana sábado 17, música para planchar. Así que las tenemos acá, aparte del grupo, quienes son Nadia Guerrero y María del Pilar Guzmán. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por acercarse. Me imagino los nervios de estar palpitando la presentación mañana. Ya no queda nada. No queda nada. La verdad que estamos muy contentos. Es un proyecto nuevo con obras que hicimos para el coro. Así que la verdad que nos autogestionamos. Estamos muy motivados. Es un proyecto autogestivo. Se reunieron. Nosotros nos reunimos ya hace 17 años prácticamente. Bien. Un largo recorrido. Sí. Los que quedamos de aquella época somos pocos. Este año el coro se reorganizó de manera diferente y cada vez que se reorganiza vamos variando un poco. Claro que sí. Me interesa preguntarle, disculpame que te interrumpa, ¿por qué han elegido este nombre? Música para planchar. Es interesante. Es interesante. Hay un gancho ahí interesante. Sí, hay un gancho interesante. Resulta que uno de los integrantes del coro empezó a hacer una play lead con una amiga que empezaron a poner música, todo del 70, del 80 y demás. Y cuando nos fuimos el año pasado estuvimos en Punta Arenas cantando. Iban en el vehículo la directora con un par de grupos de gente más, de integrantes más y venían escuchando ese tipo de música. Entonces empezaron a cantar a los gritos. Imagínate que ya veníamos. Claro, ya se las sabían todas las canciones además. Y así surgió. Dijeron, ¿qué hacemos? Y la verdad que podríamos hacer arreglos de esto. Y sí, está buena la idea, está buena. Y empezamos a preguntar y fue como, sí, dale, dale. Así que así salió. En cierta forma como se eligió fue empezar a, entre todo el grupo, buscar canciones más o menos de la misma época, hacer votaciones, ver cuál sí, cuál no. Y a partir de eso después buscamos un arreglador para que hiciera para nosotros los arreglos específicamente. Ahí veíamos a Luis Nieva, ¿puede ser? ¿En una foto? Sí, él es el que nos hizo la parte de unas pistas de piano para tocar, para cantar algunas canciones que llevan un arreglo instrumental. Y particularmente también, por supuesto, él le puso su parte propia. Claro, como suele ser. Así que él colaboró muchísimo con nosotros y como otras personas que también en la parte de la locución, por ejemplo. Porque algo importante en esto es que no es un concierto de un coro así de forma, como la formalidad que se hace en los conciertos de coro, sino que es un espectáculo realmente y hay una dinámica por ahí de intercambio con el público. Ese es el ensayo último que tuvimos ahora hace poquito. Ayer. Están preparando. Casi, casi. Casi, casi. Pero bueno, es un poco de esto, de la dinámica de que el público participe, que son canciones que se conocen. Canciones populares, cómo viene el repertorio. Sin adelantar mucho porque es importante que mañana estén presentes, por supuesto. Pero más o menos... Un beso de Ana Flor. ¿Qué más? Tenemos canción del Pinar. Y así un montón. Sí, 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 varias. Una de Ava. Y la verdad que está muy bueno. El arreglador que nosotros pagamos, en realidad, se llama Marcelo Balba. Y la verdad que un trabajo maravilloso hizo con las canciones. Estuvieron ahí con Karina, viste que esto me cierra, esto no me cierra. Karina es la directora. Karina de Seade es la directora. Yo soy la mano izquierda porque ella es zurda. Así que, cuando no está Karina, estoy yo. Está muy bien. Hay que hacer su cargo, ¿eh? De la mano izquierda, sobre todo. Y de dirigir, que no es nada fácil. Claro. Porque la verdad que algo también a destacar del grupo, que nosotros no recibimos ninguna... Por ahí a veces pedimos donaciones y nos colaboran, pero nosotros nos autogestionamos y pagamos una cuota mensual para poder, si tenemos que hacer algún viaje o algo, hemos ido tres veces a Punta Arenas, a un encuentro coral que se hace allá todos los años. Y todo eso es en base a nosotros y a lo que vamos poniendo por mes o alguna rifa que hemos hecho en algún momento. En otros momentos hemos vendido pizzas. Bueno, me imagino la pasión que debe sentir cada uno, no solamente por esto de colaborar con todos los proyectos, ¿no? Sino de estar presente, de trabajar por el grupo, de estar ensayando, de participar. Miren, ahí están acá. Claro, sí. Esta foto es acá en el estudio de la televisión pública. Sí, este año fue esa foto. Ay, ahora yo quiero hacer algo así. Yo los quiero tener acá. Y particularmente también, que algo también es importante, me parece destacar, es que nuestra directora tampoco recibe de esa cuota algo económico para ella. También lo hace con el compromiso, con la pasión y se sigue formando también para dar lo mejor para el grupo y para que también nosotros tengamos la calidad que generamos cada vez que hacemos una presentación. Y eso es muy válido también. Por supuesto, claro que sí. ¿Y hoy cuántas personas se integran en el grupo coral? 19, con la directora. 19, con la directora interesante. Es un número importante de personas. Sí, la verdad que está muy, muy bueno. ¿Y vos como mano izquierda, cómo lo ves? ¿Fácil? Están medias locas. Ay, me imagino. No, no, muy linda. La verdad que es gente muy cálida, muy humana. Siempre están al pie del cañón. Ayer estuvieron volanteando en el centro. Tenemos el club de fans. Qué bueno. Que estuvieron volanteando en el centro porque, bueno, no podíamos salir. Estábamos con diferentes cuestiones algunas. Claro, organizativas porque ya es mañana. Claro, y aparte siempre, bueno, necesito tal cosa, listo, yo voy. Bueno, tal otra, bueno, yo voy. Vamos a buscar presupuesto. Y salimos a buscar presupuesto para todo. Porque, bueno, como lo financiamos nosotros. Por supuesto. Imagino que el grupo de WhatsApp. A full. Sí, a full. Así que, bueno, mañana, hoy tenemos un sello a la noche. Mañana ya tenemos los últimos detalles. Haciendo vinchas, todos estuvimos a full esta semana. Y eso que mencionaban al principio, que hay un intercambio con el público, un acercamiento interesante. Y sí, porque imagínate que las canciones las cantaban. Son canciones populares. Claro, y las cantaban nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros tíos. Siempre, antes era música en la casa y se escuchaba ese tipo de música. Por eso el nombre es música para planchar, ¿no? Pensar, bueno, por ahí haciendo alguna otra cosa. Y la música de fondo. La música que une también, ¿no? Que une, que relaja, en un momento de distensión, de tener que estar... Y el que lo sabe la va a tener que cantar. Por supuesto. Perfecto. Volvemos a mencionar. Sábado, 17, el día de mañana, a las 21.30, en la sala Nini Marjall. Es entrada con un arancel. Sí, 200 pesos sale la entrada. Perfecto. Por supuesto que es para recaudar para el grupo Coral. Y aparte, bueno, por esto de también pagamos fotógrafos, pagamos... Claro, claro. O sea, todo sale de nuestro bolsillo. Todo un despliegue enorme. Y a veces hace falta para viajar un poco más, así que... Y también esa beneficia. Esa beneficia de la fundación de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Que, bueno, parte de ese dinero que nosotros recaudamos va a ir hacia ellos. Eso es porque también nos prestan el espacio para ensayar. Porque a veces parece que no, pero según la cantidad de personas que somos, también es difícil encontrar un lugar que también de forma gratuita, que exactamente... Sí, más que acústica, un lugar y fijo, bastante fijo. Que sea estable. El padre Miguel y, bueno, el padre director que está ahora en el Don Bosco, siempre tuvo la predisposición de decir, sí, vengan a ensayar acá, no se hagan problema, ¿qué más necesitan? Por supuesto. Eso es importante. Hacemos un concierto, hacemos un concierto, o sea, siempre tuvimos la puerta abierta. Por supuesto. Así que... Y para la gente que quisiera colaborar de alguna manera, por supuesto, asistir el día de mañana, que a las 21.30 puede estar ahí en la puerta un ratito antes, como para ingresar cómodamente. Pero además, ¿no? Acercarse al coro, colaborar de alguna manera. ¿Por qué no participar también, integrarse al grupo? Que está buenísimo lo que realizan. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Hay alguna red de contacto? ¿Los pueden encontrar? ¿Facebook por ahí, no? Grupo Estudio Coral. Grupo Estudio Coral, sí, sí. Grupo Estudio Coral en Facebook, una fanpage, exactamente. Y a partir de ahí, seguramente... Ahí están todos los contactos. Sí, la directora, el mail, todo. Perfecto. Bueno, ya saben, Grupo Estudio Coral, estar en Facebook, le ponen me gusta, siguen todas las actividades de este grupo tan interesante de coro, con esta perspectiva, ¿no? De canciones populares, de una integración con el público, me parece que... Está muy bueno. Y lo que sí es importante, empezamos puntual. Bien. Nos caracteriza eso de, es 21 a 30, no es 21 a 35, ni 21 a 20. Es 21 a 30 y se empieza puntual. Y hay muchas ganas, y mucho puesto de todos nosotros, es algo que hicimos durante todo el año, muchos ensayos, obra por obra, porque si bien son obras conocidas, hay que también pensar que uno por ahí auditivamente lo tiene desde un lugar y cantando con otros... Desde la ducha. Exactamente, pero está la melodía, pero estos son arreglos que por ahí uno tuvo que aprender muchas otras cosas que son parte, digamos, de la integración de las voces. Exactamente. Exactamente. Funciona de una manera determinada, entonces me imagino todo el trabajo que hay atrás de este proyecto, por supuesto. Volvemos a mencionar, porque nadie se lo tiene que perder, sábado 17, mañana, a 21 a 30 horas en la sala, Nini Marshall, música para planchar con el grupo Estudio Coral. Así que bueno, no se lo pueden perder. Chicas, muchísimas gracias por estar acá, muchísimos éxitos para mañana. Muchas gracias. Espero que sea la sala llena, que aparte se escucha mejor la Nini cuando está llena de gente. Así que muchísimos éxitos y gracias por la invitación, porque a nosotros es importante esto de la discusión. Por supuesto, y queda pendiente de organizar algún día, me encantaría. Nuestro director se estará agarrando los pelos, pero estaría genial. Estaría bárbaro, la verdad que sí. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya se nos va el programa, pero quédense ahí del otro lado. Vamos a hacer una pausa y ya se nos va el programa, pero quédense ahí del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!